Música Somos más clásicos que los chicagos. Chicagos, por ejemplo, Stiglitz, Gary Becker, mucha gente de este estilo. Son escuelas económicas. Hay diferencias sustanciales, por ejemplo, en el método. Ellos son muy... formalizan, ellos usan mucho el cálculo de deficiencias, usan mucho instituciones que buscan el marido o la mujer deficiente, por ejemplo, el tratado sobre la familia de Gary Becker. Intentan explicar económicamente todos los aspectos de la vida. Intentan establecer como funciones de utilidad de las personas y establecerlas en todos los ámbitos. En muchos aspectos son liberales, libertarios. Milton Friedman, por ejemplo, en muchos aspectos es muy liberal, en otros cursos no. La política monetaria no es liberal, es socialista. Bastos, ¿por qué usted pelea con los chicagos hoy? Por lo que estoy diciendo. Yo estuve esta semana, este fin de semana, peleando con ellos. Un montón de chicagos estaban allí todos juntos. ¿Qué? Un libertifán, esto es un vista real, esto no es un debate. Llegamos tres o cuatro austriacos contra ocho chicagos. Yo creo que ganamos nosotros. ¿Qué? Yo tengo una pregunta. A mí el otro día, yo estaba viendo con alguien el cierto razonamiento del ordo de realismo. A mí me parece que tiene mucha razón. El ordo lo parece que nosotros es que los chicagos. Sí, pero bueno, el ordo es, por ejemplo, bueno, se me explicaron. En ese sentido es súper liberal, pero sí existen ciertos estándares y que eso mejora las condiciones. Pero el problema es... ¿Ese estándar tiene que ponerlo en el Estado o lo pone el propio mercado? El Estado. Ah, pues yo digo que el mercado puede hacerlo. Por ejemplo, la cerveza alemana tiene una ley propia de pureza. No se me explico. Si quiere hacer cerveza estilo alemán, tiene que hacerla con una receta. Y es la marca esa que le da el sello de calidad. No se me explico. Si usted no tiene el sello que le da esa pureza, no la puede poner en el comercio. No se me explico. Es cerveza, pero no es cerveza con pureza. ¿Y quién pone el sello? ¿Qué? La organización privada, que es la controladora de la calidad de la cerveza alemana. No se me explico. No es estatal. Pero esto es austriaco. O sea, esa idea es austriaca. Pero pongamos, ahí es donde yo tengo fumo. A ver, el Chicago defiende que hay bien... Es una disputa académica. El Chicago, en muchos aspectos, puede ser libertario. Pero en otros no. Por ejemplo, en política monetaria, para mí el Chicago es socialista. Porque defiende al Banco Central. Y defiende reglas monetarias. Y defiende, por ejemplo, el helicóptero de Friedman. Que en caso de una crisis, que el Estado tiene que intervenir y invitar liquidez y hacer un montón de cosas a través del Banco Central. Nosotros no lo admitimos. Y usa mucho el concepto de la eficiencia, como acaba de ser usted. Yo creo que el concepto de eficiencia no se puede aplicar a las ciencias sociales. A ver, el concepto... Yo les dije un día que el problema de las ciencias sociales es que importan conceptos de las ciencias físicas y no son apropiados para las ciencias sociales. Quiero decir, cuando hablaba otro día de igualdad. ¿No? La igualdad es un concepto matemático. Esto es igual. Igual es igual. Pero yo si voy por la calle, andando, a mí nadie me llama señorita Yescas. ¿Por qué? Porque no somos iguales. ¿En qué sentido? Se nos distingue fácilmente. No sé si me explico. O sea, en muchos rasgos somos distintos. Yo soy más viejo, ella es una señorita, yo soy un señor, etcétera, etcétera. Si me explico. Tatura, tipo de pelo, hay muchas cosas que nos distinguen. Y de hecho la gente nos distingue. Y ya no solo en aspecto físico, pues ella es lista, yo no, etcétera. Un montón de cosas. ¿No? Hay muchas cosas que nos distinguen. Aún las personas hasta el punto que nadie nos confunde. Bien, de esas diferencias, es donde tengo yo rentas y hay otras rentas. No sé si me explico. De donde tengo yo mi nivel de vida, ya sea rico, pobre, alto o bajo, pues de las calidades que tengo yo. Pues esto, pues derivo de la inteligencia, de la fuerza física, de la belleza, de la salud, de mi habilidad social, a ganar amigos. Todas esas cosas son las que nos diferencian y que hace que ella gane más o yo gane más. ¿Me explico? La edad también. Es normal que yo, que soy más viejo, gane más que usted. No sé si me explico. Hay muchas cosas que nos diferencian. Por eso digo que el concepto de igualdad, cuando se hace de igualdad, siempre se iguala una cosa frente a otra, como vamos otro día. Es un concepto que no vale para la ciencia social. Porque cuando igualar, es igualar. Y ustedes querrían, por ejemplo, un mundo igual. Imaginen un mundo todo lleno de Paulina Vicario. Paulina Vicario dando la clase, Paulina Vicario por ahí, Paulina Vicario filmando, Paulina Vicario va por la calle al bar, Paulina Vicario allí tomando cerveza. ¿Sería divertido eso? ¿Sería divertido eso? ¿Qué? ¿Sería divertido eso? Paulina Vicario hablando. No sé si me explico. ¿Sería bonito eso? ¿Qué? ¿No le gustaría? No. Lo divertido es que somos distintos. Nosotros nos podemos divertir. ¿Con quién hablaría usted si todos fueran iguales? Pues sería aburridísimo cuando vaya a hablar con la Paulina Vicario que está al lado ahí. Cállate, ya lo sé. Somos iguales, no te das cuenta. No sé si me explico. ¿Qué? Lo divertido es que ella sabe cosas que usted no sabe y usted sabe cosas que ella no sabe. Y hablan y se divierten. No sé si me explico. Un mundo igual sería horrible. Igual. Igual de verdad. No sé si me explico. Tenemos diferentes... Es un concepto falso para usar las ciencias sociales. Otro concepto que es falso para las ciencias sociales es el concepto de eficiencia. Eficiente es un motor diésel. Eficiente es una caldera de vapor. ¿Me explico? Eficiencia es una máquina que le mete tantos litros de gasoil y da tanta potencia. Ahora le voy a poner un ejemplo. Ponga que somos así todos los nazis nosotros, ¿no? Estamos en Wenshi. Estamos en la cosa que va a decidir el exterminio de los judíos. Nosotros nos reunimos. A ver, vamos a ver cómo hacemos. El ejemplo es bruto, pero los ejemplos que pongo son brutos para que los acuerden de ellos y los entiendan. No se me explico. Hay que liquidar a los judíos. A ver cómo hacemos. ¿Qué es más barato, señorita Isolina? ¿Puedo matarlos con gas, a horca, a cuchillo o a fusil? A ver, entonces la señorita Isolina dirá, a ver, si matamos a fusil, sale a dos quezales cada muerto. Si matamos a horca, tal. ¿Y cuántos podemos matar a horca? Cada horca va muy lento eso, pues podemos matar solo 100 cada día y tal, pero más barata la cuerda y tal. Hacemos cosas así. Pues lo más barato es hacer números y matarlos con gas, porque así juntamos muchos en un sitio y tal. ¿Cómo nos transportamos? ¿En camión, en carro, tal? Empezamos a ver en tren, tal, empezamos a hacer números. ¿Cuánto cuesta cada judío transportar? Antes empezamos a ser así. Y al final, después de mucha deliberación, decimos que lo más eficiente es acabar con los judíos por gas y transportarlos en tren. No se me explico. Matarlos con ciclo en veo, lo más barato, y así por unidad de obrera o por un lugar de trabajo matamos a los judíos. Bien, la pregunta es, ¿cuánto más eficiente soy, qué pasa? Cuánto más eficiente soy, menos eficiente soy, porque hago más daño. No se me explico. Cuánto más eficiente me hace las medidas la señorita Solina, Marisolina, más daño hago. No se me explico. Entonces, lo que hay que cuestionar no es la eficiencia, sino el contenido de la política. Me explico. Un ser eficiente en hacer el mal es ineficiente. Me explico. No sé si me están siguiendo la argumentación. Cuanto más eficiente me haga el funcionamiento de la máquina estatal para hacer el daño, más daño hago y por tanto son más ineficientes soy. Son conceptos que no valen para la... para la... para la ciencia social porque son multidimensionales. Lo que es eficiente para unas personas es ineficiente para otras. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que discutir es el contenido de la política y ver si es moral o no moral, no si es eficiente o ineficiente. Porque usted no tiene un criterio único, sino que es multidimensional. A diferencia de una caldera de vapor que solo tiene una dimensión, esto es potencia por litro consumido, aquí tenemos muchas cosas que violamos derechos, que hacemos mucho daño, que hacemos un montón de cosas. Entonces, me explico. Diga. Pero usted ha clases de políticas públicas. Sí. Entonces, supongamos que vamos a generar una política pública para... no sé, vamos a repartir galletas. Sí. Entonces, hacemos un estudio, hacemos una proyección, estudiamos la curva, miramos cómo funciona, cuánto nos va a costar, cómo vamos a llegar. Ok. Entonces, asumiendo que existe el Estado y que se va a llevar a cabo la política pública, al momento de que yo juzgo una política pública, si puedo ver que es una política pública es más eficiente que otra. Es decir, el concepto sí funciona cuando estamos... Si solo considera un parámetro, sí. Pero mejor repartir galletas arruina los panaderos. No sé si me explico. Alterar el precio del pan y de la harina. No sé si me explico. Pero claro, usted está computando solo una dimensión, que es repartir galletas. Y yo le doy todos los aspectos de esa política, que no es solo repartir galletas. Igual está alterando el precio de la harina porque usted compró toda la harina para hacer galletas. Igual deja a los panaderos o los fabricantes de pasta, sin pasta, sin harina para hacer pasto o hacer pan. Está a lo mejor perjudicando a la competencia porque si usted alimenta gratis a los niños, pues la gente ya no compra en las tiendas. Hay un montón de factores que hay que competir. No hay uno solo. Cuando usted es eficiente repartiendo galletas, a lo mejor está arruinando los paladeros. ¿Me explico? Sí que es eficiente. Igual que en el caso del judío, que lo vio la primera, no sé si me explico. Vio la primera, que cuanto peor funciona el Estado, cuanto más eficientes haciendo mal el Estado, más daño hace. Por tanto, no es eficiente, es ineficiente socialmente. No sé si me explico. Y después, eficiencia para quién. Para Hitler, obviamente, lo que nos dice la señorita es lo correcto. Para la sociedad, no. No sé si me explico. Y desde luego, para los judíos, mucho menos. Los judíos querrían, en ese caso, que el Estado fuera lo más ineficiente posible. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué punto de vista usamos al ponderar la eficiencia y la ineficiencia? Pues digo que son conceptos que traen muchas veces, como fricción, como equilibrio. Son conceptos que traen de las ciencias sociales a las ciencias... Perdón, de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Las ciencias naturales tienen sentido y las ciencias sociales no. Y las ciencias sociales confunden.